¡Suscríbete al canal! Para reseñar un juego de Mega Man Y una vez más Se trata de un juego indie Ya en serio Esto se está pasando de chistoso Señoras y señores Esto es Mega Man Según los fans ¡Suscríbete al canal! Y esto es Mega Man Según Capcom ¿No se dan cuenta que algo anda muy mal aquí? Y... Desde el lanzamiento de Super Mario Maker Para Wii U y posteriormente Para 3DS El concepto de poder crear escenarios Se prestó para hacer realidad los sueños de varias Personas que buscan ser diseñadores De videojuegos Y una alternativa diferente a simplemente Jugarlos Este concepto tan simple Hizo que Mario Maker Fuese uno de los videojuegos Más populares del catálogo de la Wii U Y en entrevistas con Shigeru Miyamoto Además de Mario Maker La idea de un Zelda Maker También rondó por sus cabezas en aquel momento Pero dicho concepto No fue más lejos de una simple idea Ahora Si nos trasladamos a otro plataformero Casi tan famoso como Mario en aquella época Y aplicamos la misma idea ¿Funcionaría? Mega Maker Es un proyecto que apareció completamente de la nada Y tomó a todos por sorpresa Anunciando su estreno A nada más 4 días de distancia desde su anuncio Con un contenido Que aunque limitado Posee bastante de donde exprimirle jugo La premisa es idéntica a la de Mario Maker Puedes crear escenarios Utilizando elementos como plataformas Enemigos Música Fondos Y jefes De los Mega Man clásicos del 1 al 6 Y mezclarlos de las formas que quieras Puedes hacer niveles extensos Puedes hacer habitaciones separadas La elección es tuya Además Puedes configurar a los Robot Masters De manera que tengan debilidades Como tú lo decidas E incluso Hacer niveles con dificultades extra Como el no poderse barrer O incluso El no poder disparar Otro elemento interesante Que posee este juego Es el agregar nuevas funciones Para armas que ya conocíamos Además de incorporar Dos armas nuevas Las cuales tomaron cierta inspiración De Super Smash Brothers Este juego Al igual que Mario Maker Ofrece una alternativa De entretenimiento variada Ya que hay gente Que disfruta justamente El diseño de niveles Y tiene una gran imaginación A la hora de hacerlos En este punto Es donde las posibilidades Y el potencial del juego Se limitan A la imaginación del jugador Personalmente Yo no me encuentro En ese grupo Además Un elemento medio en contra Es lo frustrante Que puede llegar a hacerse La música A la hora de editar Aunque siempre se puede mutear La edición de niveles Cuenta con varias herramientas Aunque puede llegar A sentirse bastante limitada Sobre todo Al tener nada más Que 12 Robot Masters disponibles Aunque justamente Esto se puede mejorar Con futuras expansiones Además Pienso que en el futuro Se pueden agregar Más elementos Como niveles acuáticos O en el espacio E incluso Tener la oportunidad De crear Una pantalla de selección De niveles Con jefes A nuestra elección Y en este apartado Aunque suene En verdad tedioso Les recomiendo Que sigan el tutorial Donde Light y Willy conversan Es pesado Lo sé Pero te enseñan Las bases Para poder editar Los niveles Pero esta es Solo la mitad Del apartado La otra mitad Es jugar Los escenarios Aquí no solamente Podemos jugar Los propios niveles Que creamos Sino que también Podemos jugar niveles Creados por otras personas Y compartirlos Mediante códigos de números De una manera Bastante sencilla Y aquí Es justamente Donde se saca El jugo al juego Ya que hay niveles Los cuales pueden ser Un deleite Para jugar Marcos y la concha De tu hermana Al igual que con Mario Maker Los niveles pueden ser Justamente un verdadero Infierno Pero de la misma forma Que con ese juego Solo se podrán compartir Los niveles Que tú hayas sido Capaz de pasar Entre otros elementos Destacables del juego Puedo mencionar El detalle De la creación De sprites nuevos Como el del festejo De Mega Man A la hora de pasar Un nivel Un detalle Bastante lindo La verdad La creación De cuadros De jefes nuevos Para los robot masters Del primer Mega Man Y los diseños De personajes Durante los diálogos Está muy bien Realizado en verdad Otro factor A destacar Es que este juego Es compatible Con cualquier control De computadora Así que no hay Ningún inconveniente A la hora de jugarlo Y se pueden configurar A gusto Nuevamente Este tipo de juegos Son una prueba Irrefutable De que Mega Man Es una franquicia Que solo se mantiene Viva gracias a sus fans Los cuales Con elementos Ya existentes Son capaces De crear obras Que merecen tener Aún más prestigio Que otro tipo De lanzamientos Oficiales La verdad Es que lo mínimo Que estos juegos Merecen Es el poder Ser reconocidos Por la compañía Oficial Como una especie De disculpa Y compensación Por hacer un mejor Trabajo Que los propios Creadores Pero bueno Eso es demasiado Pedir en mi opinión Quien sabe Quizá todo el mame Alrededor de la resurrección De Samus Logre despertar La atención De algún estúpido En Capcom Y digan Oigan Quizá si Deberíamos sacar Algo nuevo De Mega Man En conclusión Mega Maker Es una gran propuesta Que merece probarse Ya sea para crear niveles O para jugarlos Yo me entretuve bastante Jugando los niveles De mis compañeros Del Discord Y siento que posee Un gran potencial Y más aún Si este se puede expandir Mi única queja es ¿Dónde Carajos Está Dustman? Esto es todo Saqué este video Medio a las apuradas Porque ando con otros Proyectos en desarrollo Pero no quería dejar Esta temática afuera Y más al tratarse De Mega Man Si te gusta mi trabajo Te pido que le des un like Y te suscribas A mi canal Soy Dustman Y les digo Si en verdad Quieren Y disfrutan Una franquicia Mantén vivo Estos proyectos Jugándolos Y promocionándolos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!